Bienvenidos amigos, este es su programa Tierra de Canes. Hoy conoceremos el caso de Zulí y Maya, dos perritas que son tratadas por Fernando Romero que se peleaban a muerte. Así es que vamos a ver cómo es este caso. Aprenderemos mucho sobre la pitombola con el biólogo Paul Martínez. Y también conoceremos a la Fundación Heckenberg en su aspecto de adopciones, rescate de perros y todo un concepto que tiene esta fundación. Además conoceremos un caso terrible de una perrita que quemaron con aceite ardiendo, pero fue tratada exitosamente con nexosomas. Así es que este es su programa Tierra de Canes y comenzamos. ¿Qué maravilla es esto del CBD? Una alternativa, es algo curativo, es algo natural y que tiene unos beneficios y unos alcances inimaginables. Nuestras mascotas se pueden ver muy beneficiadas, perritos, gatitos, erizos, ardillas, muchas especies del consumo del CBD. El CBD es un cannabinoide que está presente en la planta de cannabis y precisamente estos cannabinoides que tenemos todos los mamíferos, se despiertan, se alertan, se estimulan a través del CBD, del cannabis. Entonces bueno, sirve para el dolor, dolor crónico, sistema nervioso central, para epilepsias, para parte del cerebro. Es una maravilla verdaderamente todo lo que puede hacer perros con artritis, perros que tienen displasia de cadera. Hay muchísimas enfermedades que pueden ser tratadas con CBD, tanto beneficio para los humanos como beneficio para nuestros animalitos. Así es que, cuéntale a nuestros amigos un poco del caso de la ardilla, tratada con CBD. Pues había una ardillita que se convulsionaba, entonces sí es un episodio porque la rescataron, fue una mascota para esto, para sus dueños. Y es una mascota, juega, él tenía una vida muy padre. Y la adoran. La adoran, y sobre todo en perueños. Y es una mascota, juega, él tenía una vida muy padre. Y la adoran. La adoran, y sobre todo empezó a convulsionarse. Empezó a tomar una gota de CBD al día, y pararon las convulsiones. Esto fue en un lapso de una semana. Hubo menos episodios de convulsiones, tal vez ha habido uno. Y se volvió más juguetona, ya le estimuló el apetito, juega mejor. Nuestra amiga Adelia Grajales, la doctora Adelia Grajales, médico veterinario, también trata el erizo tambaleante a los erizos. Este mal que tienen los erizos. Y lo trata con CBD con gran éxito. Así es que pregunten a su médico veterinario, pregunten cómo es el consumo para uso médico. Y creo que pueden ayudar bastante a los perritos, perritos de edad avanzada, geriátricos, con demencia senil. O sea, es una múltiple alternativa. Tienen múltiples usos y beneficios. Así es. Así es que los invitamos a conocer más sobre el CBD. Díganme. El CBD es un cabinoide no psicoactivo que está presente en la planta cannabis activa. En otras palabras, tu perro no experimentará ningún efecto psicoactivo y se beneficiará de sus efectos en muchos órganos y sistemas para ayudarlo en muchas circunstancias y dolores. Afortunadamente, en este momento, ya existen estudios que analizan los efectos y el comportamiento del CBD en el organismo canino. Existen muchas circunstancias por las cuales tu perro puede experimentar dolor. Entre ellas hay una multitud de enfermedades que pueden causar dolor como la osteoartritis en perros de edad avanzada o lesiones en perros que regularmente hacen deporte. En estos casos, es importante que comprendamos que el dolor no es más que una señal de advertencia en el cuerpo de tu perro. Debe interpretarse como una alarma y lo más recomendable es consultar a tu médico veterinario si la gravedad aumenta. El alcance, la duración y el compromiso de su bienestar es crítico. Sin embargo, en este contexto, el CBD puede ser un aliado poderoso y natural para ayudarte a controlar el dolor de tu perro. En muchas ocasiones, el dolor en los perros se puede controlar con medicamentos, con analgésicos, con antiinflamatorios de diferentes familias químicas. Todos ellos, sin excepción, tendrán efectos secundarios que pueden limitar su uso con el tiempo, por lo que tener un compuesto a base de CBD formulado específicamente para perros es una excelente idea y un excelente tratamiento de largo plazo, tanto en nuestro botiquín de primeros auxilios como para ayudar a nuestros perros en enfermedades de artrosis o artritis. Uno de los beneficios más divulgados del CBD en humanos se debe a sus propiedades anticancerígenas. Hasta la fecha, hemos considerado que el CBD es una substancia paliativa debido a sus efectos analgésicos. Sin embargo, un número creciente de estudios preclínicos indican sus propiedades anticancerígenas. Los canabinoides del CBD actúan modulando las vías de las células cancerosas, controlando la proliferación celular y la supervivencia de las células cancerosas. Muchos experimentos in vitro o en vivo han demostrado que el CBD inhibe la proliferación de células que tengan este padecimiento. Estimulan la autofagia, destrucción tumoral y la apoptosis, muerte programada de células cancerosas y también tiene el potencial de inhibir la angiogenesis, desarrollo de vasos sangrineos tumorales y metástasis. Por tanto, si tu perro tiene cáncer, el CBD puede ser un compuesto funcional aliado en procesos como menciona las clínicas veterinarias practicadas en Estados Unidos. Es importante que todos los médicos veterinarios y que tú, como propietario de tu perro, puedas descubrir todas las maravillas que te puede brindar el uso del CBD en tratamientos veterinarios para tus perros. Hola amigos de Tierra de Canes, pues estamos aquí en la Asociación Hagenberg con Felipe Tavera, gracias por recibirnos y bueno, pues estamos aquí en la sana distancia y protegidos para poder hacer esta entrevista, muchas gracias. Cuéntanos Felipe, ¿cómo empezó todo esto de la asociación? ¿Desde cuándo se fundó? Claro, sí, gracias antes que nada a ustedes por venir a hacer esta entrevista. Pues bueno, la Fundación Hagenberg nace del interés de don Antonio Hagenberg por ayudar a los animalitos, entonces bueno, él comenzó toda esta labor de asistencia a animal con motivo de ver las condiciones muchas veces de vida de los animales de la calle y pues de tanto abandono que hay en este país. La Fundación tiene 35 años de existencia y ha tenido a lo largo de su historia diferentes programas, entre ellos pues el principal que nos encabeza hoy en día es este que es Cambio a un Destino, que pues tenemos dentro de Cambio a un Destino varias mini programas que nos encargamos de desarrollar día con día. Entre ellos pues está el programa de sterilizaciones, entre ellos también es el programa de adopciones, pues que son como las causas principales, así como la clínica veterinaria que hoy en día podemos tener aquí. Esta clínica veterinaria, los servicios son una parte para apoyar a la… obviamente pues los doctores tendrán que cobrar y las medicinas se tienen que pagar y todo esto, pero una parte va para apoyar a este de Cambio a un Destino. Así es, la intención de la clínica es que pueda hacer en algún momento sustento de todo el programa que viene detrás, ¿no? De ayudar a los animalitos, somos una institución de asistencia privada, entonces pues funcionamos a partir del donativo de la ciudadanía y de diversas empresas con las que colaboramos con distintos programas como voluntariado, tenemos días a lo mejor de ayudar a un perrito, de apadrinar un perro, de tener algún lugar temporal. Entonces todas estas acciones nos van dando posibilidad de sustento junto con lo que ingresa a la clínica veterinaria, evidentemente. Pues entonces amigos, los invitamos a que vengan aquí a la clínica veterinaria de Cambio a un Destino y ahora cuéntanos, por ejemplo, yo quiero esterilizar a mi perrito, vengo y necesito algunos requisitos, programa una cita, ¿cómo hago? Claro, sí, bueno, la fundación tiene diferentes formas de acción en lo más importante evidentemente que es la esterilización y la tenencia responsable de los animales. Tenemos por un lado un programa mayor que es el de esterilizaciones, en el contamos con diversos médicos que junto con el sector salud y diversas alcaldías se encargan de hacer programas masivos de esterilización todos los días. Evidentemente ahorita con el tema de la pandemia pues está un poquito en el perfil bajo, ¿no? Pero sigue operando en la medida de lo posible. Y tenemos también un programa de mini campañas para personas que rescatan, que se organizan en su comunidad, acuden a las instalaciones de la fundación o pueden hacer una llamada con el departamento de esterilizaciones y pueden programar una mini campaña para hacer la esterilización de varios animalitos. ¿En la alcaldía que sea, Felipe? Así es, dentro de la Ciudad de México y algunas zonas conurbadas de la ciudad, ahí ya les darán información del departamento de esterilización. Las mini campañas, si no mal recuerdo, son a partir de 10 o 15 perritos, se juntan, se organizan una fecha, etcétera, les piden ciertos requisitos para hacerla y se pueden llevar a cabo. Eso está muy padre porque muchas veces la gente dice, sí, pero cuesta muy caro y piden donativos y todo. Yo creo que ya regresando un poco a la normalidad, esperemos que los semáforos se pongan todos verdes y poder hacer estas campañas de esterilización. Yo he visto, Felipe, que en esta época la gente está adoptando, está comprando perritos, está teniendo un perrito. ¿Pueden venir o pueden hablar por teléfono para ver si tienes un perrito que les des en adopción? Así es, el programa aquí en Cambio en Destino comprende tres áreas. El área médica, que es la encargada de la clínica, que por cierto también pueden venir aquí a hacer esterilizaciones individuales, se programa una cita, se les piden el ayuno de los perritos y se llevan a cabo. Tenemos el área de rehabilitación, manejo de sanidad animal, básicamente ahí nos encargamos de recibir a los animalitos de la calle, de abandono, de rescate y vamos trabajando con ellos la parte de socialización con humanos, socialización con otros perros, que aprendan a comer adecuadamente, que aprendan a pasear y finalmente el espacio de adopciones, que es este que más o menos unos conventas. Amigos, pues venimos de paseo con Rodrigo Zavala, que es coordinador de adopciones. Rodrigo, ¿cada cuándo sacan a pasear a los perros? Nosotros aquí en nuestro hospital veterinario les damos tres paseos al día, esto obviamente primero para que se desestresen, eviten el confinamiento de estar hacinados en el espacio en el que tenemos, también se puedan relajar y además este es un plus que nosotros les damos a las adopciones. Al pasear tres veces al día, obviamente el perro se acostumbra a hacer del baño y pues obviamente eso le va a facilitar mucho cuando llegue a la nueva familia porque ya va a estar acostumbrado para hacer del baño fuera de la casa. Entonces obviamente eso le beneficia mucho para que la familia se adapte mucho más rápido. ¿Y vienen en grupo por allá hasta que se adelantaron los demás amigos? Sí, obviamente eso lo hacemos en grupo para que los perros se vayan acostumbrando, como tú dices, efectivamente a socializar. Aquí es un parque donde no solamente están nuestros perros, sino vienen a caminar o a pasear todos los perros de la zona. Entonces eso nos sirve muchísimo para la socialización, para que se acostumbren a integrarse a otras manadas y de repente también para promocionarlos. Adoptar, sí que lo hagan y que lo sea responsablemente porque la asociación trabaja muchísimo por recuperarlos, todo lo que hemos visto a lo largo del programa, para que no terminen otra vez en la calle. Entonces es una decisión con responsabilidad. Mil gracias por el paseo. No, para eso estamos, no hay ningún problema. Gracias. Si se llegan a animar, pues estamos aquí en Chapultepec 238, Colonia Roma Norte, para adopciones de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Si quisieran conocer a nuestros animalitos, pueden mandar un WhatsApp al 55 52 19 36 10. Ahí personalmente les voy a contestar, les mando información de cada uno de nuestros peluditos mediante un video, los requisitos, horarios y pues todas las preguntas o cuestionamientos o dudas que les surjan. Ahí se resuelven antes para que vean si estos animalitos son los ideales para lo que están buscando. Muchas gracias, ya lo sabes. Perfecto. Nos seguimos aquí en Tierra de Calas. A mí me parece fabuloso todo lo que hacen. Los invitamos sobre todo, bueno yo los invito a que ya no abandonen a los perros. Sí, ahorita pues el tema ese es muy complicado, el tema del abandono, como bien dice, pues es un compromiso muy grande tener un animalito, es un gasto, es un gasto evidentemente entre comida, medicina, pero pues es un miembro de la familia, es un gasto que tendríamos que hacer como lo hacemos por un hijo o por un papá, entonces pues hay que tomar conciencia de eso y pues darle toda la atención que necesitamos o de plano yo los invitaría a no tener un animalito, si no lo pueden tener, si no lo podemos costear, si no lo podemos tener en condiciones dignas, pues sería mejor no tenerlo, ¿no? Claro, pero seguramente son mayores los beneficios de lo que vas a pagar, te puedes ahorrar mucho en terapias psicológicas, te puedes ayudar mucho en gimnasio, todo y yo creo que eso sirve porque te ayuda a moverte a todo. Nos ha hecho gran beneficio los animales en esta época que estamos pasando tan difícil con el COVID. Felipe, muchísimas gracias por recibirnos y pues vamos a seguir viendo aquí la clínica de la Asociación Hagenberg. Gracias. Cuando gusten aquí los esperamos y a todos los esperamos para que vengan a adoptar y a cambiar un destino. En esta ocasión nuestro amigo el biólogo Paul Martínez nos va a compartir un chorro de conocimientos y vamos a aprender mucho sobre la pitombola, una especie fascinante realmente. Que no es fácil verla. Que no es peligrosa, pero tampoco es muy común verla. Y entonces vamos a ver todo lo que nos va a enseñar el biólogo Paul Martínez. Lo bueno de Paul es que le llegan de repente bichos, los rescata, los recupera, los vuelve a dar, los dejan en libertad y es muy padre lo que hace un biólogo con estos animalitos que no es fácil que tengamos acceso a ellos, ¿verdad? No, no es nada fácil, pero gracias a él podemos enterarnos y aprender, como ya dije, mucho sobre ellos, sobre su alimentación, sobre su hábitat y demás. Este es el pitombola. Hola amigos, mi nombre es Paul Martínez. Bienvenidos una vez más a esta pequeña sección en la que platicamos un poquito acerca de las mascotas exóticas o las mascotas no convencionales o de la fauna silvestre que existe en nuestro país. El día de hoy les voy a hablar sobre una especie de serpiente que es una de las más populares que hay como mascota. Estoy hablando de la pitombola. Espero que tanto ustedes como yo aprendamos mucho durante esta cápsula, que se lleven algo de conocimiento y se diviertan. Si quieren aprender más acerca de esta especie, acompáñenos. Bien amigos, pues esta que tengo aquí en mis manos es la pitombola, también conocida como pitón real o pitón regius, que es un nombre científico. A ella se les conoce como pitón real porque dicen que esta era la serpiente que tenía la imperatriz Cleopatra siempre en su muñeca. También se le conoce como pitombola porque tiene un método de defensa muy característico y es que cuando se sienten amenazadas, enrollan su cuerpo formando una bola y de esta manera protegen su cabeza y su cuello dentro del resto de su cuerpo. Son serpientes muy interesantes, son de las pitones más pequeñas que existen, ya que su tamaño máximo es a los 1,80 metros aproximadamente en el caso de las hembras. Nacen apenas de 30 centímetros, son muy, muy pequeñas al nacer. Como pueden ver, tiene una coloración marrón oscuro, color chocolate, y esta coloración les ayuda a camuflajearse. Ellas habitan principalmente en la parte central y occidental de África, en lugares como Guinea, como Nigeria, Sierra Leona, entre otros países. En estos países hay zonas con climas tropicales o con climas cálidos, que es donde ellas habitan principalmente. Y lo hacen generalmente en madrigueras, ya sea madrigueras abandonadas de otros animales o en termiteros, porque ahí la temperatura es un poquito más constante o más estable. En el ambiente, en su hábitat natural, las temperaturas van de los 15 grados hasta los 45 grados, es decir, muy variables. Sin embargo, ellas necesitan temperaturas más estables. Es por eso que en cautiverio debemos de mantener una temperatura estable pero proporcionándole un punto focal, un punto de calor que vaya hasta los 40 grados aproximadamente, para que ella pueda decidir si está en un punto de 40 grados o bien irse a un lugar con mayor frescura de 27 a 28 grados. La humedad debe estar siempre por el 60% de humedad o elevarla un poquito más cuando ellas están en muda para permitirles que muden la piel completa sin ningún problema, ya que si no tenemos la humedad adecuada, pueden presentarse problemas en este proceso. Como les mencionaba, su color es muy, muy característico, pero hoy en día existen más de 60 variedades de colores en esta misma especie. Existen las albinas, las leucísticas, las spiedval, las spiders, entre otras. Son variaciones o son fases de colores que se han ido seleccionando mediante la crianza selectiva, es decir, los spiedadores eligen ciertas características de las serpientes y las van reproduciendo hasta lograr la fase o el color que desean. Les voy a dejar unas imágenes para que se familiaricen un poco con estas fases. Las serpientes generalmente están sacando la lengua constantemente, como lo podrán observar. Esto es simplemente para olfatear. La gente muchas veces cree que ellas sacan la lengua para picar, que pican con la lengua, esto es totalmente falso. Ellas con la lengua colectan las moléculas del aire y se las llevan hasta un órgano que está en su cabeza llamado órgano de Jacobson y el órgano de Jacobson descifra todo lo que ellas recolectaron con la lengua y de esta manera pueden saber si pasó alguna presa cerca, hacia dónde se dirige o si hay alguna presa o depredador cerca que les pueda lastimar. Entonces funciona como un cerebro que descifra todas estas imágenes y puede ver perfectamente o saber perfectamente qué es lo que hay a su alrededor. Además el órgano de Jacobson también le sirve como termómetro. Ellas alrededor de sus labios, les dejo aquí unas imágenes, tienen unos pequeños orificios llamadas focetas termorreceptoras. Estas focetas conducen hasta el órgano de Jacobson y este órgano puede medir la temperatura del ambiente con variaciones de 0.2 grados, es decir, es un termómetro muy muy preciso que les ayuda también a detectar presas porque recordemos que los mamíferos o sus posibles presas pues tienen generalmente una temperatura corporal elevada que muchas veces es mayor a la del ambiente o es diferente a la del ambiente y es por eso que ellas las pueden detectar. Es decir, forman tal cual una imagen con los puntos de calor y es como pueden detectar a sus peces ya que su visión generalmente no es muy buena, su oído pues mucho menos, prácticamente son sordas. Ellas también tienen pupilas verticales, hablando de su visión. Las pupilas verticales también la gente cree que indican que la serpiente o la víbora es venenosa. Esto no siempre es cierto. Las pupilas, en lugar de indicar el veneno, la presencia o ausencia, lo que indican son los hábitos del animal. Si estos animales son nocturnos van a tener las pupilas verticales, si son diurnos generalmente las tienen redondas como algunas otras especies. Entonces esto no es un indicativo de que la serpiente sea o no venenosa. Así como la forma de la cabeza, también se cree que si la cabeza es triangular o que si la cabeza es muy marcada con respecto al cuello, son animales venenosos y como les menciono no siempre se cumple esta regla. En el caso de las pitones o de las boas, ellas tienen una cabeza muy muy marcada y ellas no tienen veneno. Y no es porque nosotros les quitemos el veneno, simplemente porque la naturaleza así las diseñó. Ellas matan por constricción, es decir, muerden a la presa, enrollan su cuerpo en ella hasta que cortan la circulación sanguínea y pueden ya alimentarse de su presa. Es decir, no tienen veneno con el cual defenderse. Por eso es que también son serpientes que tienen este método de defensa, es decir, enrollarse. Son serpientes muy muy dóciles, son serpientes muy tranquilas y es por eso que se ha considerado o se ha convertido en una de las mascotas más populares que hay porque su carácter es muy muy tranquilo y su tamaño, pues como les mencionaba, es pequeño en comparación a otras especies de pitones. ¿Cuándo sabemos si es momento de llevar a nuestra serpiente al veterinario? Es muy sencillo. Si nosotros observamos un cambio en las excretas de nuestro ejemplar, un cambio en el comportamiento, o si de repente cerca de ella escuchamos que al respirar emite un silbido, son indicativos de que algo anda mal con nuestra serpiente. Entonces es momento de llevarla al veterinario para saber qué es lo que le puede pasar y evitar problemas más graves. Así como también es muy recomendable un chequeo periódico aproximadamente cada seis meses en el cual se lleve un cuadro de desparasitación para evitar posibles problemas futuros con nuestra serpiente. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido algo más acerca de la pitón bola y espero que ese conocimiento que se lleven ustedes lo compartan con alguien más. De esta manera la información se sigue difundiendo y todos aprendemos juntos. Les recuerdo una vez más, mi nombre es Paul Martínez, aquí abajo les dejo mis redes sociales. Si tienen alguna duda pueden escribirme, investigamos y aprendemos juntos. Muchísimas gracias por ver este video y sigan teniendo un excelente día. ¡Qué gusto nos da como cada semana estar aquí en su programa Tierra de Canes! Hoy veremos el caso de Zuli y Maya, dos perritas que, bueno, se peleaban a muerte, se mandaron al hospital. Estuvo terrible el caso, ¿verdad Fer? Pero lo padre es que ya estás haciendo toda la terapia conductual. Así es y la verdad es que va muy bien, tiene un buen pronóstico. Yo les digo, no meto las manos al fuego porque se vuelvan a pelear algún día. Esperamos que no. Estoy haciendo todo lo que sé y lo que no lo invento para que esto ya nunca jamás vuelva a suceder porque es muy lamentable. Y aparte tienen que vivir en armonía, tienen que estar en su casa y ser seguras en todos lados. Una cosa muy importante es que los dueños, que nosotros los dueños reconozcamos qué es lo que estamos haciendo mal y sobre todo que tengamos la intención de cambiar. Eso es súper importante. También vas a dar asesoría a la familia, a las chicas, para que sepan cómo tratarlas. Aman a sus perras, las tratan bien, pero desgraciadamente a veces llega mal la información porque va uno que dice que es entrenador, el otro que dice que también. Y hacen puras cosas sin conocimiento, Fer. Yo lo único que digo es que en Tierra de Canes a las pruebas nos remitimos. Vamos a ver la evolución de este caso sorprendente y muy difícil, pero que está yendo muy bien. Estamos con Sofía. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Qué bueno, muy bien, gracias. Bienvenida aquí a Tierra de Canes. Gracias. Ella es propietaria de estas hermosuras de Border Collie que son Zully y Maya. Pero están aquí en Tierra de Canes porque están en una terapia conductual que estoy llevando a cabo porque se peleaban. ¿Cómo fue esto? Explícame brevemente. ¿Cómo fue que se empezaron a pelear? La primera vez que se pelearon estábamos en la cocina, mi hermana y yo, y siempre los perros han vivido en la casa, duermen adentro y no han tenido ningún problema. Tienen alrededor de cuatro años y siempre estuvieron juntas. Y ese día estábamos en la cocina y vimos cómo se voltearon a ver, pararon las colas y se aventaron la una a la otra. Y mi hermana y yo intentamos separarlas y no podíamos. Maya tenía agarradas Zully del cuello horrible y no las podíamos separar. Lo único que hicimos, que se nos ocurrió en el momento, fue un balde con agua, se los echamos encima y fue la única forma de separarlas. Entonces, de ahí ya las tuvimos un rato separadas, pero nos dimos cuenta que sí se habían lastimado y las tuvimos que llevar al veterinario. ¿Y hace cuánto que fue esto? Hace como dos meses, yo creo. Ah, dos meses. Bueno, es reciente. Sí. Y sí le abrió feo, ¿verdad? Zully a Maya. No, Maya a Zully. Zully, sí. Zully tiene, le clavó el colmillo en el cuello, la tuvieron que anestesiar, le tuvieron que poner puntos, infiltrarla y ya digo, ya ahorita ya está perfecto, Maya traía nada más un derrame en el ojo, pero sí estuvo muy feo, o sea, sí nos espantamos mucho. ¿Y qué fue lo que pasó después? Según me dicen, llegó un... Un entrenador. Un entrenador. Sí, nos recomendaron un entrenador que según era un César Millán impresionante, nos dijo que teníamos que tratarlas con castigo, que cada vez que se encontraran y se empezaban a gruñir, era con un periódico al piso para que tuvieran miedo de que lo que estaban haciendo estaba mal. Y la verdad no nos funcionó porque pues empezaron a vivir con miedo y justo no era lo que queríamos. Porque en el momento que no las supervisábamos, una se escapaba y le iba a echar bronca a la otra. O sea, no servía de nada y solo era castigo momentáneo. Y es por eso que pues nos trajimos aquí. Qué bueno, pues afortunadamente yo hice unas pruebas. Veo que no es tan grave, aunque no me puedo comprometer al 100% que jamás se van a volver a pelear, pero se está haciendo lo mejor que se puede. Hay que aprender a leerlos, saber y adivinar cuál fue la situación porque detonó estas broncas y todo. Ellas ya están conviviendo aquí en Tierra de Canes. Sí, felices. Padrísimo, felices. Pero más bien dime tú cómo ves los avances de las perritas ahora. No, impresionante. Tiene menos de una semana que están aquí en Tierra de Canes y en el momento que llegué las sacaron a las dos juntas. Ni se voltearon a ver. Las dos me saludaron felices. Las están entrenando padrísimo. Traen unos comandos nuevos impresionantes y la verdad estoy muy tranquila de que mis perrijas estén aquí porque la verdad Dios soy súper apegada y le estábamos pasando muy mal si en algún momento nos llegaban a decir que tenían que estar separadas. O sea, no era opción para nosotros. Entonces, verlas tan tranquilas, tan felices y tan libres en este lugar tan hermoso, lleno de árboles y de pasto, todo verde. Gracias a tu casa. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, la verdad, muchas gracias a ustedes por ayudarnos con mis perros que la verdad es un cambio de 180 a lo que estoy viendo ahorita. No, pues muchas gracias a ti por compartirnos y decirnos todos estos antecedentes y poder documentar estos casos que son muy interesantes y que sí se puede resolver. Continuamos en Tierra de Cana, San Juan. ¡Suscríbete al canal! 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 Es increíble, amigos, lo que el ser humano puede hacer todavía a estas alturas. O sea, ¿cómo podemos tener esa crueldad de quemar a una perrita con aceite hirviendo? No lo puedo creer, pero esto sucedió. ¡Cuéntanos! Pues es que tenemos toda la historia que nos viene a presentar Animal Cells y parece que estaba en la calle, en un mercado con aceite, estaban guisando por ahí. La perrita, pues, va a buscar comida. O sea, los perritos no lo hacen con afán de molestar ni nada. Si están en la calle es precisamente porque somos una sociedad irresponsable, que no cuidamos a nuestros animales, que no esterilizamos, que queremos hacer negocio teniendo perritos y luego terminan en la calle. Entonces, vamos a ver esto que nos presenta Animal Cells. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Animal Cells Hola, ¿qué tal? Queremos platicarle un poquito la historia de Milly. Ella es una perrita rescatada. La rescatamos hace aproximadamente, bueno, nosotros nos la entregaron el 14 de julio, pero ella ya tenía tres semanas, tres semanas en una veterinaria donde la, fue donde la, la estuvieron atendiendo cuando la rescataron de un tianguis, parece ser que una persona le echó aceite caliente. Les costó algo de trabajo agarrarla porque no, estaba tan adolorida que no dejaba que la tocara. Entonces, parece ser que la siguieron tres cuadras porque no se dejaba agarrar. Era tanto su dolor que ella, pues lo que buscaba era defenderse. Entonces, después de tres semanas de estar en la veterinaria donde le salvaron la vida, este, nos la entregaron a nosotras a las tres semanas, el 14 de julio, ya nosotras la metimos a una veterinaria y entonces yo me di cuenta, perdón, antes de todo esto, yo me di cuenta por Face, por un contacto mío, que es un rescatista, Manuel Mochomo, que él la publicó. Entonces, él lo pone en Face diciendo, platicando la historia de la perrita, cómo estuvo. Él la rescató. Él la rescató, porque él fue el que la rescató. Entonces, como yo a veces dono a los perritos y para sus curaciones y todo, yo doné para ella y entonces él estaba ya diciendo que cuando tuviera protocolo completo, la iba a poner en adopción. Pero en cuanto yo la vi, que para hacer mi aportación, yo le dije que yo la quería, que yo la quería adoptar. Entonces, ahí fue cuando ya yo le dije, a la semana ya él me la entregó. Después, pásalo a la veterinaria. De ahí ya la internamos aquí en Guadalajara, en Canópolis, en donde también nos brindaron mucho apoyo para la recuperación de Mili. Estuvo con oxígeno como dos días. Ya le estuvieron igual dando seguimiento a sus curaciones. Y otra amiga que también es médico me contactó con Gris de Animal Cells, que nos dio el favor de donar células madre para Mili y se vio la mejoría increíblemente. Ahora sí que tenía quemado desde aquí de su cabecita hasta la parte de atrás de donde están sus patitas, su caderita, su bolita. Pues ahora sí que tenía carne viva de aquí hasta acá. Ya verán luego, se les van a compartir fotografías de cómo estaba quemada hasta acá. Y bueno, pues ahora sí que son quemaduras de tercer grado, yo no sé. pero increíblemente entre su antibiótico y las células madres le está saliendo cabello arriba de las cicatrices de las quemaduras. Entonces, eso le ayudó muchísimo porque aparte llegó pesando tres kilitos, era puro huesito. Y ahorita ya pesa cinco kilos y medio, ya se le quitó la uraña, juega mucho, come mucho. Es un esteletito andando. Ahora sí que su estado ha mejorado muchísimo. Sus heridas, pues ahora sí que prácticamente están sanadas al 80, 90 por ciento. Ya cerraron. Ahora sí que en dos semanas que le pusieron la célula madre, se ve muchísimo la diferencia. Ya cerró todo sus heridas. Totalmente cerró. Y este, ella perdió, pues yo creo que como más de la mitad de sus orejas porque estaba barato su cartílago. Se le cruzaron sus orejas y le tuvieron que cortar las orejas con unas tijeras, con el cartílago, pues, porque estaban completamente desechas. Lo que está aquí es lo que le quedó, lo que le quedó sano y todo, pero tiene todo cicatriz desde, ahora sí que desde la punta de la cabeza hasta el comienzo de la colita, del rapto, pero ya está muy bien, está casi ya, bueno, ya está casi el 100. O sea que ya está el 100. Ya es muy leve lo que le queda, ya son sus cicatrices, ella sigue en tratamiento para que no le duela porque todavía tiene un poquito de dolor en sus cicatrices. Está con su tratamiento, no lo ha terminado, ahorita estamos en la etapa de desparasitación, pero de todos modos sigue ella en tratamiento con alimento especial y va muy bien. Y sus células madres, que bueno, recomendamos ampliamente las células madres, que de verdad no las conocíamos, que las aplicaban en los animalitos, pero, hijo, le trabajan increíblemente. Muchísimas gracias a los médicos y a Gris que nos hicieron favor de hacer la donación porque yo creo que sin eso pues hubiera sido un poco más difícil o a lo mejor imposible la recuperación del mili. Y a la veterinaria Canópolis aquí en Guadalajara que nos apoyó también muchísimo en su recuperación. Muy, muy, muy humanos con todos los perritos. Y aquí un angelito más. Gracias. Gracias. Amigos, esta fue una emisión más de su programa Tierra de Canes. Espero que les haya gustado. nuestro contenido. Allá va, chicos. Sí, que nos sigan, por favor. En redes sociales, en YouTube y denle a la campanita, dennos like para que lleguen las notificaciones de que ya va a empezar nuestro programa. Nos esperamos el siguiente lunes a la misma hora con temas muy interesantes. Muchas cosas interesantes, muy divertido y sobre todo vamos a aprender sobre perros, gatos, muchas especies, medicamentos y cosas que es fascinante el mundo de los animales. Esto fue Tierra de Canes.